Le pido por favor a las cinco finalistas, hagan presencia en este escenario para saber quién es la ganadora, ya que ya tenemos los resultados. Ya tenemos los resultados y pedimos con el aplauso por favor recibir nuevamente a nuestras cinco hermosas finalistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para ello pedimos la presencia de las personas que las acompañarán y el quinto lugar es para Ariadna Pinacho. Y a continuación daremos a conocer el cuarto lugar. El cuarto lugar, el cuarto sitio de este concurso es para... Carolina Cortés, cuarto lugar. Y para premiar el tercer lugar, pedimos la presencia de la doctora Olga Livia Cortés Loaesa, delegada del Módulo de Desarrollo Social, quien donó y hará entrega del premio al tercer lugar, que consiste en un celular de última tecnología. También se entregará un premio especial de Frayche. ¡Cuánto nervio esta noche! El tercer lugar, el tercer lugar lo ocupa la señorita Itzel Barrera. ¡Gracias! 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 En el primer lugar, se llevará una laptop donada por la Agencia Municipal de Puerto Escondido, más un regalo especial de Paola Joyas. Entrega en este momento, vamos a pedir también a quienes entregan el primer lugar. En el primer lugar, pedimos la presencia de todas las personalidades, entre ellos el Ingeniero José Felipe Quintana Sánchez, Presidente Municipal de San Pedro Tututepec, quien donó el premio del primer lugar que consiste en una motocicleta. Solicitamos también la presencia del arquitecto José Antonio Aragón Roldán, agente municipal de Puerto Escondido, y su distinguida esposa, la profesora Lourdes Roset. Está también la señorita Daniela Ayala, señorita Turismo 2011. Y la señorita Turismo se llevará unos lentes de sol, premio especial donado por Ópticas América. Daremos a conocer el primer lugar de este concurso, daremos el nombre de la señorita Turismo. En consecuencia, conoceremos también al segundo lugar. Pero mencionaremos primero a la nueva reina de Puerto Escondido. La señorita Turismo, Puerto Escondido 2012 esta noche es... Diana Fabiola Shala, representante de Playa Carrizalillo. Por consecuencia, el segundo lugar es la señorita Vanessa Moreno Arregui. Mil felicitaciones para las dos reinas de ellos. He llegado el momento en el que la representante de Puerto Escondido recibe su corona, su banda, su diploma en reconocimiento por esta ardua labor realizada por esta noche sensacional. Y con esto vamos a pedir antes de que realice su primer pasarela, vamos a pedirle a Diana Shala que nos haga saber sus impresiones en esta noche. Diana recibe su banda a continuación. ¿Me escuchamos? ¡No! 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 Diana por favor! ¡No! ¡No! Hola, buenas noches. Bueno, quiero agradecerles a todo a la Sociedad de Puerto Escondido por asistir a este gran evento. Agradecer a Joaquín de Celsarte que fue nuestro coreógrafo y estuvo con nosotros siempre con regaños, pero también nos supo aprovechar cada rato que seguimos con él. al DIF, que fue un gran evento, la verdad, estamos muy emocionadas todos, y pues a la agencia municipal, y a todos muchísimas gracias. Con esto, damas y caballeros, queremos agradecer la presencia de todos ustedes por su gentileza y su presencia en esta especial ocasión. Miriam. Muchas gracias a todos por su asistencia, y bueno, el próximo año tendremos nuevamente este concurso, y espero nosotros estemos también. Y bueno, muchas gracias a todos, que se la pasen súper bien. Soy Miriam, me despido. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Soy Gerardo Ruiz, Jerry, muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima. Los dejamos con la pasarela de nuestra nueva reina de belleza, la señorita Turismo Puerto Escondido 2012. Muchas gracias.